De ser Nicaragua el país más seguro de Centroamérica pasó a ser el país más inseguro de la región, no solo por la violencia sino por la pandemia, afirma Luisa Molina de la Sociedad Civil. Es difícil poder reconocer que un país tan maravilloso como Nicaragua, es difícil reconocer que un país con una ciudadanía tan laboriosa y tan luchadora, ahora tengamos que estar en una situación de migración, en una situación de peligro, en una situación de reos políticos, todos los nicaragüenses y todas las nicaragüenses. La seguridad de las y los nicaragüenses está en manos de ellos mismos. No podemos apelar o demandar acciones de protección de parte de un gobierno porque realmente no lo tenemos. Lo único que tenemos en estos momentos de ingobernabilidad que se vive en Nicaragua, y además de ingobernabilidad, de persecución... Molina agrega que el país no cuenta con una institucionalidad. Se le hace muchísimo más difícil la seguridad de la ciudadanía. Por lo tanto, creo que nos toca a los y las nicaragüenses propiciarnos las condiciones humanas, materiales y psicosociales para poder sobrevivir en una situación en la que vivimos, tanto desde la perspectiva económica como desde la perspectiva política y social. Sabemos que estamos en un país en donde la carestía de la vida se ha cuadruplicado. Es decir, ahora los costos de la canasta básica están mucho más altos. Vale 15.000 Córdoba en la canasta básica. Y si le agregamos que el 70% de los y las nicaragüenses no estamos trabajando, no tenemos trabajo formal, sino que estamos en la informalidad, es mucho más difícil. Noticias 12, Darlen Tellez.